...a Socoldo, dice, un alto cargo de transporte admite que no hay actas de entrega de todas las mascarillas. Sí, sí. O sea, señores y señoras, ¿cómo es posible que llegaran las mascarillas y no tuvieran las actas de entrega? ¿Hasta qué punto se llega a esta corrupción? O sea, ¿que no se entregaron las mascarillas o se las estaban repartiendo de un lado a otro para que parecía que llegaran? Pero los 8 millones no están. Exacto. Ahí se han pagado. Este es el tema. Ahí hay que seguir tirando el hilo, investigando quiénes son los funcionarios que han recibido o que presuntamente tendrían que haber recibido ese material y seguramente lo encontraremos en este 60% de material que falta todavía para analizar. Y aquí estamos implicando otra estructura del Estado que nos estamos olvidando porque estamos pasando de esos layos. Pero es que no tenemos tiempo para hablar de tantas cosas. Armengol, que en ese momento era presidenta de Baleares, que también está metida dentro de la trama de Coldo y que también es la custodia de esas falsas mascarillas que tampoco llegaron. Porque no iba a utilizar el epíteto que utiliza el señor Coldo porque me parece insultante. Pero quiero repetir que también Armengol se encuentra metida dentro de, como incluso podríamos ver, diversos gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta trama iba funcionando a través de los gobiernos hasta el de Canarias. Repito, hasta el de Canarias. Es un pulpo con múltiples tentáculos donde en la cabeza está Mister Uno, el señor Coldo, el señor Avalos y el señor Aldama.